A través de Facebook, este sujeto identificado como Oscar Israel Guerra Sánchez contactaba a menores de edad. Se hacía pasar como vendedor de patinetas, patines y rampas de escala. Cuando se ganaba su confianza les pedía fotografías de sus genitales, a cambio de estos juguetes o dinero en efectivo. Más de 250 niños que yo encontré en su página, él los invita a sus amigos a que le contacten más amigos de los que ya tiene en su página. La mayoría son niños de entre 10 a 15 años. Familiares de un pequeño descubrieron todo, decidieron detenerlo y denunciarlo. Lo que pasa es que mi primo dejó su página de internet abierta, mi tía lo empieza a revisar y empieza a ver las conversaciones obscenas que él le pide fotos de su pene para que él las venda y le ofrece dinero por esas fotos. El padre del menor se hizo pasar por su hijo de 12 años. Acordaron el intercambio de fotografías pornográficas a cambio de una patineta. El lugar de la entrega sería en calles de la Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco. Ayer por la noche, ahí lo esperaban policías preventivos del sector Pantitlán. ¿Por qué te detuvieron? Ya tengan abogado, puedo hablar. ¿Te necesitan buscar las redes sociales para buscar menores? ¿Cuánto les pagabas? ¿Por qué te detuvieron? Que le digan los oficiales. No puedo hablar ni tomar fotos de que no venga mi abogado. El corruptor de menores ya se encuentra en la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de la Procuraduría Capitalina. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40. Proyecto 40.